La fórmula que tiene el PAN, la que va de segundo, Katia Bolio, no hace campaña, nunca ha hecho campaña. Le han dado todas las pluris, ahorita te reconozco, todas las pluris, diputada federal, diputada local, ahorita senadoría, todo pluris no ha ganado ninguna elección. Esa es del pulpo ella, ¿no? Sí, pues se habla de Rolando Zapata, ¿no? Ah, Rolando, sí, cierto, el buen Rolando Zapata y Katia Bolio. Y eso puede ayudar a que, como Rolando, se supone bien visto, pueda traer votos como lo tuvo el gordito Marín, Lady Pulpo, cuelgue su hamaca y sí gano. Pero ella también, si quiere llegar, tiene que ganar, porque es segunda fórmula. Y el asunto de poner a Rolando Zapata en primera fórmula es que está obligado a ganar. Sí, tiene que estar. O sea, él va a hacer todo lo posible por ganar. Ese es el peligro. Y obviamente va a arrastrar a Katia Bolio. A Katia Bolio. Como hizo el gordito Marín en su momento con Verónica. Sí, arrastró a Verónica. Verónica no hizo campaña a la senaduría, lo hizo el gordo Marín. Así es. Hizo todo el esfuerzo. Así es.